Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería empezar a volar sin ángalas Tú sabes bien que sin ti el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi plaza ya, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Me, ye, ye, que será de ti Me, ye, ye, que va a ser de ti Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que sin ti quito hasta en medio voy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en cada alma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu palda Ay, ye, ye, que será de ti Ay, ye, ye, que va a ser de ti Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Yo sé que te gusta hacerse, vamos a hacerse en otra chinga Yo sé que te gusta, Gerardo Enganación A usted también, digo yo Porque si de aquí el amor y el amor es como una bola Cuando viene y te abraza y te abraza y con facilidad te abandona Que será mi amor, ay, que va a ser de ti Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor Quédate de mí Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor, amor